Le cuento que el cuarto tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal exoneró de todos los cargos que se le imputaban a Napoleón Gómez Ruti, a este líder del sindicato minero, ahora también ya es ciudadano canadiense, ni más ni menos. Bueno, pues con esto se mantenía un proceso judicial en su contra desde hace ocho años por supuesto desvío de dinero de un fideicomiso por 55 millones de dólares que harían de los agremiados, es decir, de los trabajadores mineros. Con esto queda sin efecto la última de las 11 órdenes de aprehensión que se giraron en su contra, así como la ficha roja emitida por la Interpol y la solicitud de extradición al gobierno de Canadá, que dado que ya es ciudadano canadiense, pues ya no está tan fácil. Luego de que Stephen Harper, el primer ministro de ese país, finalmente optó por complacer a las compañías mineras canadienses que operan en México y que se quisieron ahorrar un problema con el líder del sindicato. El 30 de junio le fue otorgada, como ya le decía, la nacionalidad canadiense, por lo que se paralizaron una serie de esfuerzos que está realizando el gobierno mexicano para traerlo a la justicia. Por lo pronto veremos también qué tiene que decir la Procuraduría General de la República, porque esto es lo que ha comunicado la defensa del líder minero. realmente lamentable. Lo que está ocurriendo, veremos. Si hay elementos jurídicos que así lo determinen, pues entonces así lo comunicará también la PGR. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.